Escuchemos. La convocatoria a reunión. El texto dice lo siguiente, voy a leer, de mi consideración. Mediante nota de 25 de mayo del 2018, se realizó la convocatoria a reunión para el análisis del presupuesto de la Universidad Pública del Alto. Al respecto, se ha recibido el correo electrónico suscrito por el abogado Edwin Campos Ugarte, que indica que se han suspendido actividades por el duelo institucional, lo cual imposibilita asistir a la convocatoria. Habiendo comprendido la situación y no existiendo óbice a la instalación del diálogo, reitero mi invitación a reunirnos con el fin de analizar la situación presupuestaria de la Universidad Pública del Alto. En virtud de lo señalado, convoco a usted, y por su intermedio a representantes de los estamentos de esta Casa de Estudios Superiores, al encuentro que se llevará a cabo el día miércoles 30 de mayo, a horas 15.00, 3 de la tarde, en el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Calle Loaiza. Para el efecto, deberás remitir la nómina de participantes al correo electrónico, etcétera, etcétera. Con este motivo, saludo a usted atentamente, Mario Alberto Guillén Suárez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Esta es la nota. Esta es la nota con la que el Ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, invita al rector de la Universidad Pública del Alto, y a una delegación de representantes de la Universidad Pública del Alto, a instalar el diálogo que debió haberse realizado el 25 de mayo, pero que por motivos comprensibles, motivos humanos, motivos de congoja, que todos compartimos respecto del fallecimiento de un universitario de esa universidad, es que se suspendió en su momento. Esta nota ha sido enviada por un representante del Gobierno Nacional, un ministro, a nombre del Gobierno Nacional. Es una convocatoria abierta a un diálogo que debe reinstalarse el día de mañana. Mañana, a las tres de la tarde, miércoles, a las tres de la tarde, es que nosotros estamos convocando a la Universidad Pública del Alto a asistir a este evento, a este diálogo. Creemos que allí se van a encontrar las soluciones, las respuestas, a un tema presupuestario que ha sido planteado por las autoridades, por la comunidad académica, por los estudiantes de la Universidad Pública del Alto. Eso es lo importante, encontrar una solución y no poner condicionamientos que lo único que están buscando es evitar que el diálogo prospere. Cuando escuchamos condicionamientos respecto a que tal o cual ministro no es ya un interlocutor válido, ese tipo de condicionamientos no tiene sentido en momentos en los que la comunidad universitaria de la UPEA, en los que, momentos en los que el pueblo alteño está demandando una solución a este conflicto. Y el gobierno tiene toda la predisposición para instalar el diálogo del cual salga la solución a la demanda presupuestaria. Repito, este diálogo debe realizarse el día de mañana, miércoles, a las tres de la tarde. Y el gobierno está tomando la decisión de que a los ministros del área económica se sumarán los ministros del área educativa. Porque le damos la mayor importancia a este conflicto y queremos que rápidamente se solucione. Repito, la forma de solucionar es a través del diálogo. Los mismos representantes de la Universidad Pública del Alto pidieron en reiteradas oportunidades que se instale la mesa del diálogo. Ellos tienen una demanda presupuestaria que justamente serán las autoridades del área económica del gobierno y las autoridades del área educativa del gobierno las que responderán a esa demanda técnicamente, económica y financieramente. Esa es su responsabilidad. Esa es la responsabilidad que tenemos los ministros. Recibir las demandas y en base a las posibilidades que tiene el país desde el punto de vista económico, responder a esas demandas. Y esa respuesta se da en una mesa de diálogo. No es en otra instancia, no es a través de los medios de comunicación, no es a través de la presión callejera que ya hemos visto ha traído trágicas consecuencias. Creemos que la Ciudad del Alto lo que está planteando, lo que está pidiendo a través de sus propias organizaciones es que el gobierno atienda esta demanda que tiene la Universidad Pública del Alto. Y nosotros, de manera escrita, mediante esta nota, es que estamos invitando a la comunidad académica de la UPEA, encabezada por su rector, para hacerse presentes en la reunión de mañana a las 3 de la tarde. Esta nota no quiso ser recibida en la Universidad Pública del Alto como corresponde con el sello de recepción. Indicaron que era por instrucciones de las autoridades de esa universidad. Por eso es que hacemos conocer públicamente el contenido de esta nota, indicando además que a través de FAX, aquí está el comprobante del FAX, se ha remitido al rectorado de la Universidad Pública del Alto. Por lo tanto, no hay pretexto, no hay argumento válido para no asistir. En el caso de que hubieran tendencias dentro de la Universidad Pública del Alto, que tienen como objetivo obstaculizar, inviabilizar la instalación del diálogo, nosotros llamamos a la reflexión a los estudiantes de base, a los docentes, a los administrativos, que están interesados en que se resuelva el tema económico de la Universidad Pública del Alto, que no tienen interés en que este conflicto se alargue, se agrave, como parecen tener interés algunos dirigentes de la UPEA. Nosotros reflexionamos a la UPEA y nuevamente les planteamos que mañana asista a esta mesa de diálogo. Invitamos a los medios de comunicación, a ustedes, que son el puente directo entre las autoridades, la ciudadanía, la opinión pública. Creemos que el rol que tienen los medios de comunicación es muy importante. Por ello es que este diálogo estará abierto a los medios de comunicación. Nosotros invitamos a todos los medios de comunicación a que nos acompañen en este diálogo, de manera que ante la ciudadanía quede en evidencia que el gobierno tiene la predisposición de dialogar y esperemos que también quede en evidencia que la UPEA asiste a la mesa del diálogo buscando soluciones. Otros temas que son planteados, por ejemplo, la investigación del luctuoso hecho que pasó la semana anterior, el día jueves, son temas que ya no corresponden propiamente a una mesa de negociación con el Ejecutivo. Esos temas están en investigación judicial, están a cargo de esa investigación del Ministerio Público y nosotros respetamos esas instancias judiciales, esas instancias fiscales que están llevando adelante la investigación. En todo caso, convocamos a la comunidad educativa de la UPEA a coadyuvar en esas investigaciones que deben tener como resultado, ya lo dijimos la anterior semana, el pleno esclarecimiento de los hechos y la sanción con todo el peso de la ley para los responsables y culpables. Por lo tanto, no es un tema que pueda ser abordado ya en una mesa de negociación. No es un tema negociable. Ese es un tema judicial. Ese es un tema fiscal que está siendo investigado y nosotros somos respetuosos de esa investigación. En cuanto se refiere a las movilizaciones, a plazos, a ultimátums que se dan, de verdad que eso cae muy mal ante la opinión pública, ya no sólo del alto, sino a nivel nacional. Cuando, por ejemplo, se da un ultimátum para el alejamiento de este o aquel ministro, eso no corresponde. Nosotros como gobierno, respetuosos de la autonomía universitaria, no nos metemos en definir quién va a ser el rector, si va a ser este señor o aquel señor el rector de la UPEA. No corresponde en un ámbito de respeto a la institucionalidad aquello. Por ello es que tampoco corresponde que se lancen ultimátums, se pongan condicionamientos por parte de algunos dirigentes de la UPEA, que nos parece lo único que están buscando es impedir que el diálogo prospere. Que se instale, avance y tenga como resultado una solución al conflicto, una respuesta a la demanda presupuestaria. Por ello es que rechazamos ese tipo de ultimátums, rechazamos ese tipo de condicionamientos que nos parece la opinión pública también rechaza. Esto es cuanto tenemos que decir respecto a lo de la UPEA. Ministro, si me permiten continuar. En un segundo tema, hemos escuchado declaraciones del señor Ronald Nostas, de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Ha indicado que la Confederación de Empresarios Privados acudirá a instancias judiciales, incluso internacionales, para cuestionar un acuerdo salarial, de incremento salarial, que se dio hace unas semanas entre representantes de los trabajadores y el Ejecutivo. Cuestiona este bilateralismo. Indica que esto no debería darse así y que, por lo tanto, ante instancias internacionales, en este caso la Organización Internacional de Trabajo, impugnará esa manera de definir temas salariales. Al señor Nostas, con mucho respeto, le vamos a informar que hace más de una década que los incrementos salariales se los define entre el Ejecutivo y los trabajadores representados por la Central Obrera Boliviana. Por lo tanto, lo que ocurrió hace unas semanas no es ninguna excepción a la regla. En todo caso, lo que se ha convertido en una regla es que un gobierno de los trabajadores, como es este gobierno, acuerda con las organizaciones laborales los márgenes de incremento salarial. Eso se da desde el año 2006. Si el señor Nostas revisa toda la historia de este proceso de cambio, se va a dar cuenta que desde el año 2006, 2007, 2008, 2009, hasta llegar al año 2018, los acuerdos de incremento salarial se han dado de esa manera. Y ninguno, en ninguno de los años anteriores, se presentaron recursos ni ante la jurisdicción nacional ni internacional. Por lo tanto, respetando la posición que pueda emitir el señor Nostas, sin embargo, nosotros le decimos que, bueno, de esa manera es que se han ido tomando los acuerdos salariales y son acuerdos salariales que se los ha manejado con responsabilidad, velando por la estabilidad económica, por el crecimiento económico. Y aquí nos remitimos a los resultados que se han logrado en base a esas políticas salariales. Son políticas salariales expansivas de la economía. Son también una manera como el gobierno, a través de esas políticas salariales, ha contribuido a una expansión de la economía. Si hubieran sido políticas salariales contractivas, no tendríamos los márgenes de estabilidad, crecimiento y redistribución económica que tenemos. Por lo tanto, nosotros reiteramos que este es un gobierno de los trabajadores. Tal vez a diferencia de los gobiernos neoliberales, esos gobiernos neoliberales que eran gobiernos de los banqueros, gobiernos de los patrones, gobiernos de los terratenientes, eso se acabó. Y durante este proceso de cambio, es un gobierno que representa a los trabajadores, a los sectores populares, a los campesinos. Y particularmente en referencia a los trabajadores, sí acordamos con ellos los niveles de incremento salarial, con sus organizaciones laborales, en este caso la central obrera boliviana. Si eso fuera malo para la economía, no tendríamos los resultados económicos que tenemos de estabilidad, crecimiento y redistribución económica. Resultados económicos que también favorecen a los propios empresarios. Los márgenes de ganancia que han ido obteniendo los empresarios, bueno pues, no dan lugar a queja. Ellos mismos han reconocido en determinadas instancias que el modelo económico boliviano ha favorecido también la iniciativa privada, no solo la estatal, sino también la privada. Entonces, bueno, no estamos de acuerdo con la posición que ha expresado el señor Ronald Nostez. Esta fue la conferencia de prensa del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, haciendo referencia a dos temas importantes. Haciendo pública la nota del 28 de mayo, en la cual se reitera la invitación a los representantes y a las autoridades de la Universidad Pública del Alto, para que mañana, miércoles 30 de mayo, a las 15 horas, se vayan a sentar en una mesa y a resolver la demanda que tiene esta universidad en el país. Dice que no quisieron recibir la misiva, sin embargo, se la hizo pública, precisamente para que mañana puedan estar presentes. Y también recordándole al sector de los empresarios que el incremento salarial desde el año 2006 se ha fijado entre el gobierno y los trabajadores y que no corresponde esta amenaza de acudir a instancias judiciales internacionales en torno a este tema. Cerramos este reporte de Último Minuto. Hasta cualquier momento. Permiso. Gracias.